¿Han escuchado ese mito que dice... ...uno nunca olvida los rostros de los muertos? Nada. A mí no me pasa. Debe ser porque no tengo memoria de corto plazo. Por eso soy tan bueno en lo que hago. No. ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros, hermano? Parte de rato. O poco. Te acogí, weón. Te traté como nomás de la familia. Y te di un trabajo. Un trabajo, weón. Que era cuidar a Rocco. ¿Qué pasó, Canuto? ¿Dónde está Rocco? ¿Dónde está mi bolso? Tú le dijiste a él que lo cuidara. Yo no sé dónde está. Y ahora... Y anoche lo mataron. Lo mataron. Sí. Mira, weón. Será mejor que de alguna forma... De alguna puta forma. No me va a aparecer ese bonzo. Habla. Hay... Hay una forma. Pero... Pero... Yo... No me voy a creer, weón. Hay un brujo. Un weón... medio especial. Dicen... Y hace milagro. Sí. Y hace milagro. El brujo... Me vio al gitano por unos minutos. Lo suficiente para despedirse de su hija. ¿Y qué pidió a cambio? No lo sé, weón. Solo sé que el ritual lo hace entre familiares. Gente... De sangre. Una weón así. Ey, don brujo. ¿Me escucha? Disculpe. Ey. Me dijeron que puede despertar a los fiambos. Necesito que me ayudes con uno en particular. Uno que sabe dónde hay algo que me pertenece. Me imagina que eres como un niño. Como un bebé. Que despierta... De pronto. En una habitación extraña. Sumida en la más profunda oscuridad. La única manera de escapar... Es escuchando el sonido de alguien que te llama del otro lado. Entonces tanteas... El espacio... Las paredes... Hasta quedas con una puerta. Ese sonido salvador te lleva a la puerta de retorno. Entonces necesitamos solamente un sonido. No cualquier sonido. Tiene que ser el sonido... Del llamado de alguien... Con el cual compartas algo que no compartes con nadie más en el mundo. La sangre. Ajá. Lamentablemente no soy pariente sanguíneo al roco. Pero estoy seguro... Que si lo llamo... Va a venir. Toda su vida fue así. Sonidos extraños... Te llevan a puertas... Que no queremos que queden abiertas. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vamos. No. Si me entiendes... Dije... Vamos. Vamos. Ya. Ahora tú eres la voz... Del otro lado de la pared. Llámale. Eh... Rocco. Parece que no te escucha. Sácate un poquito. ¿Cómo estaba yo? Rocco. Rocco. Mi... Rocco. Ey. Rocco. Mi papá. Rocquito, escúchame. Viene... Papi. El bolsito. Mi papá. Dile que venga, quiero ver a mi papá. Si bien me lo escuchas, Rocco, el bolso, el bolsito que te encargué Hermano El bolso, sí Rocco, el bolso, ¿dónde está? El bolsito, lo guardé, me lo encargaste, lo guardé ¿Dónde, hermano? Bolsito Gracias, Pito Ya ¿Qué estáis haciendo, weón? Ah, ¿no se nota? Tengo que quemar a este pobre infeliz Es lo único que lo puede hacer descansar Que vuelva la ceniza Estáis enfermo, weón No, no te preocupes, si no se enteras Voy a sentir un poco de confusión Rocco, Rocquito ¿Estuviste en el infierno, weón? El verdadero infierno Está en la mente ¿Qué pasa? 匹 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El verdadero infierno está en la mente. Sonidos extraños te llevan a puertas que no creemos que queden abiertas. ¡Suscríbete! 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 Puertas en la oscuridad podía traer problemas. ¡Déjate de hablar tanta mierda y ayúdame huevan! ¡Suscríbete! 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 En todo momento. Me persigue por todos lados. La escuchó susurrar. ¿Ayúdame? ¿Qué te dicen? No sé, weón, solo quiero que me la saques de encima y ya no la soporto Iván, ¿qué te dice? ¿Recuerda? ¿Recuérdame? ¿Entonces recuerda? ¿Recuerda, Iván? ¿Recuerda? ¿Recuerda? ¡Iván! 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 Muérdame, muérdame, muérdame No lo busques más, ya se fue ¿Quién era? Un encargo Mi primer encargo Un encargo Si, por eso haces lo que haces Por eso matas a la gente Por encargo Puede ser Una abuela Una hermana Una madre Mira, weán Yo no elegí la vida que me tocó vivir Ni siquiera sé cómo partí en esta mierda Pero es lo que sé hacer Es para lo que soy bueno Yo creo que todos podemos elegir Pero bueno ¿Qué había adentro? ¿Dentro? El bolso No es asunto tu hijo No es asunto tu hijo Mi padre Asesinó a mi madre una noche borracho Y de la cárcel se la arregló para enviarme Siete fotos Me acostumbro a olvidar los rostros Me acostumbro a olvidar los rostros Esa foto me ayuda a la mantenerla fresca Acá O sea Olvidas los rostros de la gente que matas Pero mantienes fresco el rostro de tu madre Gracias a estas fotos Sí Tal vez sí Me voy Es bueno que no recuerdes Después de todo El verdadero infierno está en la mente Día 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 El tío Día 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 Olvidas los rostros de la gente que matas Pero mantienes fresco el rostro de tu madre Gracias a ella Es bueno que no te olvides Después de todo El verdadero infierno Está en el alma No 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, todo salió según lo acordado Tu madre está en paz y ambos están libres No, no me debes nada Por ahora No, no me debes nada No, no me debes nada No, no me debes nada No, no me debes nada